Tijuana, Baja California. Agentes de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a un individuo que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Lee también, 11 ejecutados en Tijuana momentos después el operador indicó que Ismael N. contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Con fecha del 31 de noviembre de 2017, por lo anterior fue puesto bajo arresto y a disposición de la autoridad correspondiente. En esta nota, Tijuana ha detenido orden de aprehensión homicidio o SSPT altiplano.